de la prueba de fuego, prueba donde se ponen en práctica los conocimientos adquiridos para poder actuar en una emergencia real. Cabe señalar que dicha prueba consta de seis fases en las cuales se ponen a prueba de estresa, agilidad y fuerza. En esta ocasión la cita fue en las instalaciones de la Administración Portuaria Integral de esta ciudad. Participaron bomberos de esta ciudad, de San José del Cabo, Mulegé, La Paz y Santa Rosalía. Esta es una competencia, convivencia que realizamos todos los años. Aquí en Cabo San Lucas vienen bomberos de diferentes lugares. En esta ocasión nos visitan bomberos de Santa Rosalía, vienen bomberos del aeropuerto de San José del Cabo, vienen bomberos de San José del Cabo, bomberos locales, participantes de grupos de rescates privados. Y la intención es festejar anticipadamente lo que es el Día del Bombero. El 22 de agosto es el Día Nacional de los Bomberos. Esta competencia se llama prueba de fuego. Es una competencia de alto rendimiento. No cualquier persona, no cualquier bombero puede participar. Hay pruebas que tienen que ver con la velocidad, otra con la fuerza y otra con habilidades. Hasta ahorita el registro va de 21 participantes de manera individual y tres equipos.